Ayer en Chiapas, la verdad que yo estaba sacando cuentas, y gráveme don David, fíjate Toño, estaba sacando cuentas, dicen, dicen al interior del movimiento y dependiendo de a qué corcholata respalden, que Adán Augusto López Hernández va en un lejano tercer lugar, que no tiene oportunidad de convertirse, dicen algunos, ¿no? En coordinador de la defensa de la cuarta transformación, decisión que se dará a conocer el 6, por esta coalición, 6 de septiembre debía de haber dicho, por esta coalición juntos haremos historia Morena, PT y Verde. Y yo pregunto, Toño, entonces, ¿por qué trae una guerra sucia Adán Augusto López Hernández desde Televisa? El propio presidente en una mañanera le dio la razón al exsecretario de Gobernación diciendo que en efecto Televisa trae una campañita contra Adán Augusto López Hernández, decía Adán Augusto que lo estaban invisibilizando como si ni existiera, ¿no? Luego salió Latinus con Loret de Mola, que si los relojes, que si las redes sociales, ya saben, ¿no? De jirafas y otras cosas. Y después aquí también exhibimos que había un ataque de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y vuelve Latinus ahora a disque golpear o intentar golpear a Adán Augusto López Hernández con esta supuesta investigación que involucra a Rutilio Escandón, su cuñado, el gobernador de Chiapas, a Rosalinda, su hermana. Y me llama mucho la atención, Toño, porque alguien me comentaba, Vicente, a los perros atropellados nadie les hace caso. Y yo me quedaba pensando, ¿a qué se referirá? Y ya entendí. Si es que Adán Augusto López Hernández no está creciendo en las encuestas, si es que Adán Augusto López Hernández no significa una amenaza para los que se sienten pues ya casi ganadores o ganadoras. Entonces, ¿qué es? Aquí el maestro Paco Cruz, hace no mucho, Toño, nos dijo que si hay alguien que puede detener el crecimiento de la familia Madrazo, que quisiera recuperar el poder precisamente en Tabasco a través del hijo de Madrazo, es Adán Augusto López Hernández. Los Madrazo, ¿en qué medio tienen incidencia? En Latinus. No sé si está pintado ya, mi querido Toño, lo que estoy tratando de definirle a la audiencia de Sin Censura. Y falta una pregunta, Vicente. ¿Por qué atacan tanto a medios como Sin Censura, a personajes, a periodistas independientes como Manuel Pedrero, como Amir Ibrahim? ¿Por qué hay una campaña muy, muy fuerte cuando se tratan este tipo de temas, por ejemplo, aquí en Sin Censura? Porque estoy viendo que en 5, 4, 3, 2, vamos a tener ahí a las hordas en Twitter atacándonos, amenazándonos, diciéndonos que somos unos youtuberos, paleros, chayoteros, ahí a favor de Adán Augusto López. Como por qué tendrían que estar tan interesados en la figura del perro que ya dicen que está atropellado, ¿no? O sea, ¿de dónde sacaron este tipo de circunstancias? Entonces ellos dicen que está en un muy lejano tercer lugar, como ¿por qué viene todo? ¿Por qué? ¿Por qué Televisa? ¿Por qué la plataforma de choque, chayoteri, latinos? ¿Y por qué los bots y los trolls de las redes sociales? Esa es la interrogante. Por cierto, por cierto, en conferencia de prensa de Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, se pronunció sobre estas investigaciones que están sacando en latinos, Carlos López de Mola, que lo están golpeteando, lo están tratando de, pues, de doblegar, y dice Adán que no se va a dejar. Yo creo que latinos, pues, es un medio golpista, es un medio que siempre está en contra del movimiento. No tengo yo mayor opinión que esa, que es parte de la guerra sucia, ¿verdad? Y creo que no va a ser ni la primera, ni la última supuesta investigación. Así actúan, actúan de esa manera. Yo lo he venido señalando desde hace mucho tiempo y con mayor énfasis. Ahora que estamos en este proceso participando, en este proceso de selección, no veo que vayan ellos a cambiar su actitud. Latinos es una empresa, si se le puede llamar así, que ha contratado a un gatillero del periodismo a su servicio. Son los socios, son gobernadores, son exgobernadores, yernos de exgobernadores, hijos de exgobernadores, que durante años se dedicaron a sangrar el presupuesto público del sector salud en casi todos los estados del país. Aquí mismo, en Nuevo León, tiene un contrato, si mal no recuerdo, de un poco más de 6 mil millones para proveer de equipo médico, de medicamentos al sector salud. 5 mil millones en Michoacán, en el Estado de México, creo que 4 mil 800, por todo el país. En Chiapas llegaron a tener en la anterior administración, esto ya se les terminó, y ahora pues están tratando a la desesperada, pensando que ese México todavía es posible que subsista. Ese México ya se fue y ellos ya no tendrán seguramente cabida. Ahora las decisiones, ahora no se hacen negocios. Con la salud de los mexicanos ahora lo que se está haciendo es construyendo y fortaleciendo un sistema de salud público universal, que es el sistema y un bienestar, para que se cumpla finalmente ese sueño de que un mexicano pueda ir a recibir la atención médica al lugar que él quiera, y que reciba la atención y los medicamentos que sean necesarios. Pues ahí está la respuesta de Adán Augusto López Hernández ante los ataques de Latinus, de Loret de Mola, que es el rostro, y de los madrazos que están precisamente financiando estos espacios del gatillero, diría el propio exsecretario de Gobernación. Y antes de ir con el maestro Paco Cruz, déjeme decirle y...